Hola mis amigos de Caribe Migración y en el día de hoy le vamos a hablar sobre qué debe tener en cuenta una persona cuando está aplicando por segunda vez o por tercera vez o más bien cuando ya ha aplicado anteriormente a una visa de turista y la misma ya ha sido negada. Pues lo primero que tiene que tener en cuenta es que la persona tiene que saber definitivamente qué información se colocó anteriormente en el formulario de S-160. Pues si esta persona no recuerda lo que se ha colocado al momento de que vaya a ser una segunda aplicación o una tercera aplicación pues la misma podría ser negada simple y llanamente porque la información que se ha colocado no coincide con la información nueva. ¿Y qué puede causar esto? Definitivamente esto puede causar que a la persona le sea negada la segunda visa por una presunción de que la persona está ocultando información o que la persona está mintiendo. Así que definitivamente usted debe de saber qué información colocó en la aplicación anterior antes de que usted vaya a una segunda cita o antes de que haga esta segunda aplicación. ¿Qué otra cosa se debería de tener en cuenta? Pues definitivamente mantener copia de las aplicaciones anteriores. Esto obviamente si ya no lo hizo pues lo que puede hacer es solicitar copia de sus aplicaciones anteriores que esto se llama un FOIA request o una solicitud de FOIA. ¿Qué sucede con esta solicitud? El problemita es que esta solicitud toma bastantes meses en uno recibir una respuesta del Departamento de Estado. Por eso definitivamente es muy importante que usted mantenga copia de sus records y que por lo tanto también sepa cuál fue la información que se colocó. Lo tercero que yo le podría recomendar definitivamente es que vaya donde una persona que si realmente tenga conocimiento sobre migración vaya y solicite la ayuda de un abogado o de una abogada. ¿Por qué? Porque definitivamente hay personas que le pueden decir que una información que se necesita en una casilla no tenga ningún tipo de relevancia cuando si realmente lo tiene. Y definitivamente el usted ser registrado en los records del Departamento de Estado como una persona que ha ocultado o que ha mentido y que ha mentido o que ha dicho información desgiversada definitivamente no es lo ideal. Pues esto le va a probablemente prohibir usted de poder aplicar a cualquier otro tipo de beneficio de inmigración o en el futuro considerar aplicar para un perdón. Entonces estos son los consejos que tengo para el día de hoy para una persona que ha aplicado a por segunda vez o aplicado más de una vez a una visa de turista. Recuerda siempre que soy tu abogada Jennifer Meléndez.